Luego de imponerse en la sexta y séptima válida del Campeonato Nacional de Bicicross en Bogotá, la campeona olímpica Mariana Pajón se fue a Suiza para unirse a la delegación colombiana que estará en el evento donde se anunciará la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Vamos a estar apoyando a la candidatura a Medellín de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, así que voy a estar en Suiza. Con mucho entusiasmo, la bicicrocista antioqueña acoge la responsabilidad de ser la madrina de la candidatura de los Juegos Olímpicos 2018 y representar a Medellín y Colombia en este importante evento. Para mí, ser la madrina de los Juegos es un orgullo inmenso y quiero que se quede un legado para Medellín, para Colombia. Estos Juegos es una magnitud gigante y yo creo que estamos preparados para eso. Al regresar de Suiza, Mariana comenzará su preparación para el Campeonato Mundial de BMX que se realizará del 24 al 28 de julio en Nueva Zelanda.